Pensa del imputado en el caso de Brecha, Andrés Bautista, concluyó este martes la presentación de 285 pruebas documentales y audiovisuales. Esta tarde, la audiencia continúa con la presentación de seis testigos a descargo. Estamos demostrando cómo el Ministerio Público, encabezado por el fatídico, cobarde, canalla Jean Alain Rodríguez, preparó todo un libreto hecho con la malicia, con la irresponsabilidad, con la perversidad que caracteriza a un ser siniestro como él. Al salón de audiencias del primer tribunal colegiado del Distrito Nacional tendrán que comparecer la ex senadora Cristina Lizardo, el ex ministro de Agricultura Osmar Benítez, entre otros.